Sobre sustentabilidad social, económica y medioambiental. Hace 12 años que estamos trabajando en esta área con todo nuestro equipo en pro de que en conjunto con usted, con las autoridades, podamos construir ese planeta más sustentable en todos los aspectos. Y por supuesto que las buenas noticias también son parte de lo que nosotros queremos destacar y es por eso que hemos recorrido el país también buscando iniciativas que están generando cambio. Nos vamos a trasladar a Talca porque la Universidad de Talca está desarrollando un proyecto para uso de ozono para la producción de berries. En la Universidad de Talca se está desarrollando, como le decía, este proyecto que viene a revolucionar la agricultura. Se trata del uso de ozono para la producción de berries. Esta innovación junto con ser una tecnología amigable para la producción tiene una acción descontaminante en los frutos, permitiendo así obtener un producto de mejor calidad y más saludable. A través de este proyecto se pretende además aplacar o eliminar el uso de agroquímicos, siendo sin duda un aporte para el medio ambiente. Así que una tremenda buena noticia que queríamos compartir con usted esta noche porque sin duda genera impacto positivo. También vamos a comentarle otra actividad que se está desarrollando porque niños de los álamos se convierten en guardianes de la naturaleza, tal como lo escuchó. Es desde ahí desde donde viene esta noticia porque son estudiantes de prekinder, kinder y primer año básico del liceo Claudio Flores de la comuna de los álamos quienes culminaron su participación en la actividad especial de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, denominada Foresta Cuentos, proceso educativo que busca inculcar valores y conductas positivas hacia el cuidado del medio ambiente y la prevención de los incendios forestales. Se trata de una actividad que forma parte del componente de educación ambiental del programa Prevención de Incendios Forestales en Zonas de Interfaz financiados por los gobiernos regionales. El objetivo de este trabajo educativo es inculcar valores y crear nuevos patrones de comportamiento a través del reforzamiento de contenidos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Sin duda que es ahí donde hay que sembrar la semillita de este amor por la naturaleza en nuestros niños que además es una semillita que viene muy desarrollada y ya sabemos que nuestros niños están muy empalmados con esto del cuidado del medio ambiente. Y la tercera buena noticia que le quiero comentar esta noche tiene que ver con Algramo, un emprendimiento local que lo hemos tenido también acá en Estudios, José Manuel Moller y compañía, quienes se han, ahora le otorgaron, digo, el premio como campeón mundial en economía circular por el National Geographic. La empresa Algramo suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria, esta vez de la mano de esta prestigiosa revista y medio internacional, el National Geographic, lo cual convocó a emprendedores de todo el mundo a presentar sus propuestas de soluciones al problema del plástico en el mar. Es así como llegaron cientos de emprendedores de todo el mundo a competir por el premio mayor financiamiento, inversión y apoyo. En difusión de esta iniciativa, luego de seleccionar 10 finalistas, se realizó una gran final en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., en las oficinas centrales del National Geographic y fue elegido este proyecto chileno Algramo con este tremendo premio, este reconocimiento internacional. Así que nos parece espectacular y, por supuesto, felicitamos a todo el equipo de José Manuel Moller que sabemos que lleva años trabajando en Algramo y también en Fracción, otro emprendimiento del mismo equipo. Y, por supuesto, siempre estamos buscando el emprendimiento sustentable y, sobre todo, en esta época del año que muchas empresas están buscando regalos corporativos, encontramos un emprendimiento que hace unas bombas de semillas que son ideales para ese regalito de fin de año, para ese detalle que su empresa o que quizá usted también en casa quiere entregar, pero con sentido. Vamos a conocer la historia de O-SIT. Y en este Chile Sustentable te queremos mostrar O-SIT, estas bombas de semillas creadas por Ignacia. Salud, Ignacia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ti por estar con nosotros porque es importante que comprendamos la relevancia del ecoemprendimiento. Bueno, O-SIT parte hace casi dos años. Somos dos socias, yo que soy publicista y mi socia es ingeniero comercial. Y las dos trabajamos en el mundo del marketing y nos dimos cuenta que todas las empresas estaban sumándose a esta ola verde de los regalos sustentables y hacían acciones sustentables. Pero al minuto de querer comunicarlo a sus clientes, lo hacían a través de plásticos o cosas que al final terminaban en la basura y no se alineaba mucho eso con el mensaje que querían entregar. Entonces vimos ahí una oportunidad, un nicho y descubrimos una técnica que se llama Nendodango, que son bombas de semillas. Esta técnica la inventó un japonés. Se trata de una técnica de reforestación en donde se encapsula la semilla con abono y arcilla. Esta se endurece y no hay necesidad de enterrarla, sino que simplemente se lanza encima de la tierra y cuando esta entra en contacto con el agua, germina y crece. Entonces nosotros ahí decidimos también generar un triple impacto y que la producción la hiciesen personas que tuviesen algún tipo de discapacidad intelectual. Así incorporamos un triple impacto en los productos y trabajamos con inclusión laboral. Con ellos tienen este pago remunerado todos los meses. Así les damos un espacio en donde pueden trabajar y mejorar su dignidad y su independencia. Creo que es muy importante que todas las empresas vayan sumándose ahora con la nueva ley. Es una oportunidad para que las empresas vean las posibilidades que tenemos de ser un país más inclusivo. La gente necesita independizarse, hacer su vida lo más normalmente posible y la verdad es que la experiencia que hemos tenido nosotros ha sido increíble. Han hecho un trabajo precioso, son súper dedicados y lo que significa para ellos también tener un trabajo es tanto más importante y al final son ellos los que nos terminan enseñando a nosotros muchas cosas. Nosotros tenemos distintos tipos de formatos para las bombas de semillas. El primero es con una bomba de semillas. Tenemos el formato One Love, en donde todo el envase es personalizable por el cliente y en la contra aparecen las instrucciones de cómo funciona la bomba de semillas. También tenemos el formato de dos bombas de semillas. Aquí puedes hacer una mezcla de las semillas que nosotros trabajamos con semillas de huerto. Eso puede ser cilantro, perejil, rúpula, cale, que está muy de moda hoy en día. Tenemos el kit plantable. Esta viene con una faja personalizada y adentro encontramos un macetero que es hecho de material biodigradable con una pastilla que se convierte en tierra. Esta la mojamos, la metemos acá, se convierte en tierra, luego lanzamos nuestra bombita encima y cuando esta crece la podemos trasplantar completamente a un macetero más grande o en nuestro jardín y el macetero se va a biodegradar y vamos a tener nuestra planta al final. Otro producto que tenemos es el papel con semillas. Esto se hace artesanalmente, se recopilan los papeles de oficina, se reciclan y en su proceso se incorporan semillas. Nosotros trabajamos con semillas de rúcula. Después se imprime con tintas especiales al agua que no dañan la semilla y se pueden hacer credenciales, flyers. También contamos con los land yard que son de material reutilizado de jeans. Están hechos 100% de algodón, por lo tanto esto también se puede plantar. Así que en un evento que tenemos una credencial podemos plantar esto completamente y quedamos cero residuos. Ignacia, ha sido un placer conocer la propuesta de OUSIT. Realmente súper recomendable, me enamoré de todas las alternativas que tienen. Así que recuerdan a la gente de tus redes sociales donde las pueden seguir y ahora que es época de Navidad, regale algo con sentido, por ejemplo como lo de OUSIT. Exacto. Los invitamos en OUSIT a regalar vida en vez de objetos y nos pueden seguir en nuestras redes sociales que es OH y SIT como semilla o en www.ocits.cl Hagamos un brinde entonces por OUSIT. Por supuesto. Un saludo. Recorrer tantos lugares hermosos que tiene nuestro país y también que tiene el planeta Tierra pero hay que cuidarlos, es por eso que esta noche vamos a hacer un especial sobre turismo sustentable y para ello estoy con Verónica Binder, ella es Global Market Manager de Smart Trip. ¿Cómo estás Verónica? Hola Cata, bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerte acá y Andrea Sanz, ella es directora creativa del Hotel Vida Soa que en lo personal lo amo, debo decírtelo. ¿Cómo estás Andrea? Bien y tú. Muy bien, muy bien, gracias a ambas por estar esta noche y quisiera primero partir viendo un paneo, un panorama global de este concepto de turismo sustentable. Cuéntanos un poco, Ero, cómo lo trabajan ustedes y qué significa esto del turismo sustentable. Mira, el turismo sustentable abarca hartas aristas a diferencia de muchas veces lo que se tiende a asociar con sustentabilidad que es más la parte medioambiental. Exacto. Nosotros trabajamos las tres aristas que se consideran parte del turismo sustentable que es un turismo que busca impactar en lo socioeconómico, que busca impactar en lo cultural y que busca impactar en lo medioambiental. Ya, en términos socioeconómicos, por ejemplo, estamos hablando de un comercio justo, estamos hablando de un trato digno, empleos de calidad para personas que se relacionan dentro de la industria, dentro de la parte cultural nos referimos más bien a poner en valor, por ejemplo, las tradiciones y el patrimonio cultural de las distintas comunidades donde se insertan, por ejemplo, los hoteles con los que trabajamos en Smart Trip. Y la parte medioambiental obviamente tiene que ver con una gestión adecuada de los residuos, con neutralización de la huella de carbono y en el fondo todos estos tres ejes de alguna manera se van armonizando para poder generar un turismo que es en el fondo más consciente y que busca de alguna manera dar una solución a industrias que hoy en día están quizás muy saturadas y muy dejadas de la mano del concepto de la sustentabilidad. Andrea, ¿cómo visualizas tú también este concepto de sustentabilidad a la hora de viajar? ¿Y cuál es la huella que uno genera cuando viaja? Porque yo creo que no sabemos, no estamos muy conscientes de eso. En el fondo en Vía Soa se partió concibiendo la sustentabilidad desde afuera hacia adentro. ¿Ya? No se concedió. Y se partió pensando en la estructura física del edificio, en hacer un hotel que fuese lo más limpio posible. En el fondo se pensó en el tema de las energías, no ocupamos combustibles fósiles, ocupamos aerotermia. Al principio teníamos los electrones reservados en plantas de energía solar a través del sello ese de Enel, pero después nos pasamos clientes libres, entonces compramos los electrones directamente a energías de planta, a una planta eólica y después en el fondo está todo el tema de la aislación del edificio, la gestión del reciclaje o de los residuos, el tema de las amenities y después ya fuimos un poquito más adentro y nos fuimos a crear como una gastronomía que fuera más sostenible en el tiempo y empezamos realmente a fijarnos en el tema de los proveedores, empezamos a generar y a construir una gastronomía que fuera más vegetal, que tuviera un menor impacto en la huella de agua y carbono. Y ahora ya nos estamos concentrando más en el tema de lo que llamamos ecología interior, que tiene que ver con la gestión de emociones, sensaciones y pensamientos del equipo, que ya somos 108. Entonces para mí hoy hablar de sustentabilidad lo más importante es como la energía interna que se crea en un lugar y un pasajero lo que busca además de hacer un viaje más limpio es también encontrarse con las personas de ese lugar y poder generar un encuentro, un intercambio. Y hay un intercambio de energía, uno lo percibe también como pasajero. Hay que preguntarte Verónica, hoy día los pasajeros, o sea nosotros, los clientes que también nos dicen, estamos poniendo el ojo en viajar de una manera más sustentable, nos hemos dado cuenta de que viajar sí tiene una huella en el planeta porque por ejemplo un avión, toda la industria de la aeronáutica, es una de las más contaminantes del mundo. De hecho por eso Greta Thunberg, esta activista internacional, no viaja en aviones. Sí, yo creo que hay una tendencia global en torno a hacer todos los hábitos de vida, de consumo más sustentables y yo creo que en ese sentido de todas maneras se van articulando de distinta manera la sustentabilidad y los viajeros van buscando alternativas que de una u otra manera respondan a esto. Es una tendencia, gracias Verónica por tu respuesta, vamos a seguir andando en esta temática del turismo sustentable, una nueva manera de explorar el mundo a nuestro alrededor, pero antes le quiero contar que en Chile solo se recicla el 10% del plástico. El plástico con que se fabrican las botellas de agua, de jugo y de bebidas es un insumo muy importante para la fabricación de nuevos productos, desde cajas para la fruta hasta ropa. Es por eso que es importante reciclarlo siempre. Recuerde, el plástico no es un residuo y usted lo puede reutilizar y reciclar. Continuamos con esta noche especial de turismo sustentable que dan ganas de viajar, ¿cierto? Uno ya en esta época del año que estamos todos cansados, ¿verdad? Ha sido un año intenso, dan muchas ganas de viajar y dan muchas ganas de seguir escuchando a Verónica y a Andrea, pero antes, no, no, antes le voy a preguntar al tiro porque en realidad son hartas las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales para ustedes, para ambas. Andrea, preguntarte a ti, ¿cómo nace la idea de querer generar un hotel? Porque entiendo que Vida Soa es un hotel chileno, que no es una cadena internacional. Claro, que es un hotel completamente independiente. Mi papá nació en un hotel en el País Vasco, en el río Vida Soa, que es la frontera natural entre el País Vasco francés y el País Vasco español. En la Guerra Civil Española se tuvo que ir a Francia y después se vino a Chile. Y a los 56 años compró una casita y puso como el primer hotel boutique en Vitacura. Y hace cinco años que con nuestros hermanos decidimos, en el fondo, comprar las tres casitas de atrás y meternos ya en un proyecto a mayor escala y hacer un edificio sustentable de base. Oye, vamos a averiguar bien de qué se trata un hotel sustentable que está acá al ladito en Vitacura. Vamos a seguir hablando también de Smart Trip al regreso de esta pequeña pausa. Es fácil, es por eso que en la red sorteamos dos superbonos de fin de año de medio millón de pesos para que disfrutes junto a tus seres queridos de las celebraciones este fin de año. Así que para participar le doy las indicaciones, pues envíe bono, así super fácil, bono al 1330. Recuerde, bono al 1330. Y el primer sorteo será el 24 de diciembre en nuestro programa Intrusos. Así que participe junto a nosotros. Y junto a nosotros también están nuestras invitadas de esta noche, si se vienen incorporando a la conversación. Estoy con Verónica Binder, ella es Global Market Manager de Smart Trip. Y con Andrea Sanz, quien es directora creativa del hotel Vida Soa. Vero, preguntarte nuevamente desde Smart Trip. ¿Ustedes son una agencia de viajes sustentables? Cuéntanos un poco a qué se dedican con todo este equipo de trabajo. Sí, mira, nos gusta llamarnos la primera agencia de viajes, empresa B, que busca impactar directamente de manera positiva a las comunidades con los destinos en los que trabajamos. Somos una compañía que en el fondo trabaja, dona el 20, más que dona, destina el 20% de sus ingresos netos para desarrollar proyectos locales en las comunidades en las que trabajamos. Y esto de la mano con nuestros hoteles partner, Vida Soa es uno de ellos. ¿Ah, sí? Sí, tenemos varios a lo largo de Chile, tenemos casi 96 hoteles que se han sumado a nuestra causa de turismo sustentable. ¿Y cómo funcionamos? En el fondo, trabajamos de la mano con los hoteles para detectar proyectos que requieran financiamiento para poner en valor, como te decía anteriormente, la cultura en temas socioeconómicos y medioambientales de los destinos en los que trabajamos. Entonces, por ejemplo, en San Pedro de Atacama trabajamos con comunidades de artesanas que requieren financiamiento de repente o capacitación para poder vender sus productos y para poder vincularse con la cadena de valor del turismo porque muchas veces hacen su artesanía y después no tienen cómo llegar a un turista que está dispuesto a pagar por esa artesanía. Entonces, nosotros los vinculamos con los hoteles que están asociados con nosotros de manera que ellos puedan poner en valor y puedan, de alguna manera, ser visibles de cara al turista y, de alguna manera, generarles también, obviamente, un ingreso que les permita a ellos continuar con sus tradiciones que es tan importante para nosotros, en el fondo, preservar las tradiciones de las culturas ancestrales de nuestro país. Sin duda. Andrea, preguntarte a ti, desde tu punto de vista, hoy día el viajero está privilegiando el ir a lugares donde efectivamente hayan políticas de sustentabilidad y ¿en qué se fija la gente? ¿Qué cosas han valorado, por ejemplo, la propuesta que tienen ustedes? Sobre todo el tema de la gastronomía. O sea, el turista informado, el viajero informado sabe que finalmente lo más importante es lo que uno pone el plato de comida. O sea, valora el tema de las amenities. Pero no valora el tema del no cambio de toallas, el no cambio de sábana. Es como el deje, ¿no? El tema de la toalla, como que se la va a reutilizar. Claro, valora en el fondo poder tener un espacio de separación de basura. ¿Ustedes reciclan en el hotel y todo? Todo. Trabajamos con triciclo y ahora con acción circular. Y lo interesante, o lo que yo más veo que busca el turista extranjero, no hacia el chileno, es sobre todo una experiencia de transformación. Está buscando encontrarse con el local, y hoy día el local es un local latino. O sea, está toda Latinoamérica representando en el hotel. Entonces, lo que busca es sobre todo poder conversar con todas las personas y los miembros del hotel. Más que acceder a un lujo desconectado, busca como una vibra. ¿Es la sustentabilidad el nuevo lujo, Andrea? Yo creo que el nuevo lujo es la conciencia. Y en algún punto, yo creo que todos creamos con nuestra experiencia de vida generar un poco menos de dolor y un poco menos de sufrimiento. Y todo tiene como un grado de contradicción en lo que uno hace y la gente está buscando disminuir la contradicción y aumentar la coherencia en todo lo que hace. Porque al final, la narrativa es mucho más power que realmente lo que realmente la gente hace. Entonces, está buscando una experiencia de vida que pueda sostener esa narrativa. Sostener esa narrativa, qué importante. Vamos a continuar conversando con ambas. Pero antes, le quiero recordar a usted en casa que las cajas de plástico donde viene la fruta están hechas de botellas recicladas. Ese y miles de otros productos pueden obtenerse del plástico de los envases de bebida, agua o jugo. Un material 100% reciclable. Recuerde, las botellas plásticas no son recibos y debemos reciclarlas. Continuamos en esta noche de especial de turismo sustentable. Verónica, preguntarte a ti también respecto de la temática de los sellos. ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos identificar, por ejemplo, un hotel que sí tenga políticas de sostenibilidad o servicios o que efectivamente, no sé, ustedes son una agencia de viaje, que también podamos decir, pucha, lo que yo estoy invirtiendo va a tener una retornabilidad positiva en lo social, en lo económico y en lo medioambiental. Bueno, en términos de sello, el sello que podemos decir que es reconocible a lo largo de todo el país es el sello ese de sustentabilidad turística de Cernatur, que es un sello que busca y se fija en ciertos parámetros en el fondo para detectar si es que un hotel, un establecimiento, también turoperador, está incurriendo en prácticas que son en pos de un turismo sostenible en el largo plazo. Y también hay otros sellos que quizás no son tan ligados a la industria turística en lo particular, pero, por ejemplo, el sello, o sea, las empresas B, que nosotros de hecho estamos certificados como empresas B, o el sello de comercio justo, por ejemplo, hay muchos hoteles que tienen... ¿Es muy difícil obtener esas certificaciones? En general, cada certificación es un mundo, obviamente requiere mucho esfuerzo tanto del equipo humano como de monetario, y obviamente para poder, en el fondo, atraer a esta certificación para que pueda, de alguna manera, auditar los procesos que uno lleva. Sí, de todas maneras es plata, pero al final le da una orientación al cliente para entender si está gastando bien su plata o no. Nosotros, a través de Smart Trip, damos la garantía de que, en el fondo, cualquier reserva que hagan con nosotros, independiente del hotel, el destino, lo que sea, siempre vamos a garantizar un 20% de nuestros ingresos netos a apoyar estos proyectos sociales en los destinos que va a visitar el pasajero que está reservando con nosotros. Bueno, yo creo que un turista, si puede escoger efectivamente que las utilidades de un proyecto vayan para un empresario X o para estos proyectos sociales, yo creo que está de cajón y no opte por esa opción. De todas maneras, al final nosotros decimos, mira, si vas a buscar un viaje y tienes distintas alternativas, y hay una alternativa en la que estás de alguna manera impactando a una comunidad o estás impactando positivamente al medioambiente, de todas maneras debería ser una alternativa más favorable que cualquiera de las otras. Por supuesto que sí. Bueno, les quiero agradecer a ambas, a Vero, a Andrea, por habernos ayudado a desmenuzar un poco este tema del turismo sustentable, de la importancia que tiene de que nos informemos y que vienen ahora los meses de verano, ya pasan las fiestas de fin de año y uno obviamente empieza a planificar, quiere ir al norte, al sur, al este, al oeste, hágalo con conciencia, porque eso sí está de moda hoy por hoy, y como lo dijo la Andrea recién, es el nuevo lujo. Continúe en la sintonía de la red, ya viene Eduardo Fuentes junto a grandes invitados en esta noche de Mentiras Verdaderas. Que estén muy bien. Buenas noches.